...se arrasco fácil más gordos aún, porque tardan más allí, pero las mías ahora están como esto, así, hasta que se engordan allí les cuesta, mirad, pero por lo menos voy a llegar a agarrar, esta también es gorda, mira esta, qué gusto de gorda, así sorpresa, y esta también, mira esta, ni doblar ni nada, coger, y esta también, mira, mira cómo está, te doblo, ...truebo... ...i doble un poco... ...¿verdad? ...de grados... ...está bien, venga, 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 deja la mitad, pues creo que sí, ...acá fue esta, ¿verdad? ...no sé que me estás mal, me da una en tu lado... Gracias. 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 Gracias.